Un saludo para todas las personas que siguen este hermoso canal Música del Despertar, todos los caminantes que siguen el sendero de la conciencia y del autoconocimiento. En este momento nos encontramos en una región muy especial, Villa de Leiva, territorio de los muiscas, un territorio ancestral con mucho poder espiritual, con mucha memoria, con mucho pasado de estas familias indígenas, que tenían conexión directa con los hermanos mayores, con los seres de las diferentes constelaciones y los diferentes niveles. Y nos encontramos ya especialmente en este cementerio y templo espiritual. De los muiscas se llama el Templo del Sol. Allá atrás pueden ver unas piedras sagradas muy antiguas que precisamente servían para hacer procesos de conexión con todos los ancestros mayores, con los seres de las diferentes constelaciones y en especial de adoración al sol y a todas sus jerarquías ancestrales con las que ellos también trabajaban. Tenemos en este momento a una compañera muy linda. Su nombre es Ángela María y está con nosotros aquí compartiendo todo este recorrido por esta gran región. Bueno, queríamos darle pues el saludo, la bienvenida a este canal hermoso musical Despertar y que nos contara toda su experiencia en este recorrido. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar en compañía de estos seres divinos, en este lugar sagrado especialmente, que también es un observatorio indígena muisca. ¿Cómo conecto el tema angélico a los ancestros y a los espacios sagrados? Pues simplemente con la intención en el corazón. Y toda la experiencia ha sido un recorrido de reconocimiento de esa frecuencia vibratoria angélica, desde el amor para anclarlo en los lugares que corresponda, tanto para la madre tierra como para la humanidad y un servicio especialmente para los ancestros. En este lugar específicamente acabamos de realizar una ofrenda con unos cuarzos rosados, que fueron ocho, que surgieron después de una ceremonia en estos días. Y esos cuarzos portan toda la vibración y la frecuencia de esas ceremonias. No sabíamos en dónde teníamos que dejarlos, sabíamos que era una ofrenda. Y decidimos, antes de regresar a la ciudad, buscar el espacio más adecuado para esa ofrenda y de una manera bastante inocente, llegamos aquí. Y como bien lo decías, en este lugar sagrado muisca, que representa a nuestros ancestros desde la conexión de un observatorio solar, estamos realizando esta activación y unimos las dos sabidurías junto con la sabiduría angélica, arcángélica. Y así anclamos en este lugar a través de un instrumento que es simplemente los cuarzos rosados conectando esas frecuencias de gratitud a los ancestros, de liberación y de una sanación pura, hasta donde corresponda para nosotros apoyar el proceso. No somos nosotros, siempre estamos simplemente guiados por esas frecuencias angélicas y cualquier trabajo, cualquier beneficio que se realice es con absoluta y total humildad y pidiendo ser los mejores canales, las mejores antenas de anclaje de esa vibración. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de servir. Muchísimas gracias. Ella es también coach angelical, además también maestra espiritual de muchas líneas, también es maestra en Reiki y muchas otras cosas. Trabaja bajo la jerarquía también de los ángeles y maestros de la luz. Y bueno, también agradecer a todas esas personas que estuvieron con nosotros, gente que vino desde Estados Unidos, gente que vino desde Florida, desde Miami, gente que vino también desde Cali, desde la ciudad de Cartago, vinimos nosotros también, gente que vino de la ciudad de Bogotá, gente que vino también del Tolima, entre otras personas, todos maestros espirituales y caminantes que nos estuvieron acompañando también y colocando su granito de arena en este proceso, básicamente para cambiar la memoria colectiva de todos esos procesos que la humanidad vivió tan fuertes, en temas precisamente de la sexualidad y su desorden y precisamente también de los abortos, abusos y bueno, todo el negativo de estas regiones. Estuvimos haciendo un proceso de limpieza muy importante, justo creo que en la laguna de Iguaqué, de Iguaqué, la laguna de Iguaqué, lugar ancestral también de los muiscas, otra familia importantísima en este país, así como lo vamos de la Sierra Nevada, los cogis, aruacos, cogis, cancuamos, así como las familias del tutumayo también, con mucha fuerza espiritual y mucha magia, los ingas, a los cuales les agradecemos este linaje que ellos nos han otorgado, los cofanes, los camsá y todos los ancestros y las familias que están trabajando para el despertar de la conciencia en este momento. No siendo más, pues nos despedimos, queríamos simplemente dar gratitud y registrar este momento de este trabajo que se hace justo después del portal 1111, donde se requería hacer un borrón y cuenta nueva de toda la memoria ancestral de dolor y ahora pues básicamente hicimos un trabajo de limpieza muy trascendental durante dos noches y tres días. Entonces, bueno, los dejamos entonces en sintonía en este hermoso canal, nos vemos como siempre en los envíos los miércoles y los jueves. Gracias a nuestra compañera si de pronto quiere aportar algo más, ¿no? Gracias, gracias, gracias a todos. Y simplemente saber que la jerarquía angélica está al alcance, no está afuera necesariamente, está también adentro. Y bueno, gracias a los caninos que nos están diciendo que sí. Eso es cierto, no, tuvimos mucha asistencia del reino animal también. Siempre hubo los caninos, también nos acompañaron bastante en ese proceso, algo mágico. Estuvieron también allí como almas, también asistiendo a este proceso y también entender que todo este proceso fue absolutamente guiado por los maestros, por las jerarquías y por los guardianes también de las montañas que se comunicaron con nosotros en este proceso. A todos les agradecemos, muchísimas gracias, bendiciones a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.